Quiere decir que perdieron más del 5% del volumen de agua corporal en todas partes. ¿Por qué no enfatiza? Este más del 5% quiere decir que si yo tengo una trarrea sensorial, no puede suceder ni algo anoche que me calcó mal, entonces no voy a tener signo de piegue, porque para llegar al signo de piegue necesito tener la pérdida del 5% del volumen de agua corporal total. Por ejemplo, si yo peso 70 kilos, el 60% de mi peso es agua. Entonces, si yo peso, ponele, 70 kilos, el 60% son 42 litros. Cuando pierda el 5%, sería más de 2 litros, ahí aparece el signo de piegue. Si yo junto a Pepe Ester con... Si yo junto a Pepe Carboxilo, lo junto con Juana Alcohólica. Si juento un ácido con un alcohol, ¿qué unión química es esa? Ester. Ester, muy bien. Si se juntan a Pepe Carboxilo, muy bien. La unión entre los aminoácidos es una unión de tipo... Muy bien. Y yo no puedo hacer como proteína lo que se me da la gana en el espacio porque entre mis aminoácidos la unión es rígida. Rígida quiere decir que tiene carácter parcial de doble y de doble. ¿Está bien? Bueno. Un baster en bueno, cuando el pH del medio en el cual trabaja es parecido a su P... ¿Qué? ¿Qué capacas. A su P-C-C-C-C. Muy bien. Ahí la capacidad del buffer es totalmente excelente. Y alguien te va a preguntar, ¿qué era la meta? Porque cada día no, como está el trono. Bueno, lo que hicimos, la verdad que me preguntó. ¿Por qué yo estas preguntas? No, ustedes no, tienen una posibilidad curiosa. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de núcleos. Qué importante es siempre la pregunta, ¿para qué al médico le sirve hablar de los núcleos? Bueno, los núcleos son los radillos con los cuales hacemos los ácidos nucleicos. Bien, la pucha, la vara de la función, porque los ácidos nucleicos son los que determinan que tengamos el pelo rubio, el pelo castaño, los ojos claros, los ojos oscuros, o incluso que tenga alguna enfermedad que va a estar de alguna manera codificada en los propios genes que están básicamente hichos a base de esto. O sea, importante que no porque va a ser una respuesta de esta enfermedad en el parcial, sino porque realmente los nucleos tienen que ver con los ácidos nucleicos. Fuera de eso, me dicen, ¿qué otras funciones tienen los nucleótidos? Bueno, vamos a ver a los nucleótidos, por ejemplo, transportando glucosa para sintetizar glucógeno. Vamos a ver a los nucleótidos transportando ácidos grasos, está todo distinto, después lo vuelven a copiar trasero, para formar, por ejemplo, líquidos complejos. Y una de las cosas importantes es que casi todas las coenzimas, la mayor parte de las coenzimas son nucleótidos. Y lo importante es que estos nucleótidos están asociados a las enzimas y a su vez ellos se asocian con vitaminas. Entonces, cuando la abuela decía que la nena tiene que tomar vitamina para crecer, tenía razón, porque justamente esas vitaminas se enganchan con nucleótidos para hacer que el trabajo de las enzimas de alguna manera sea más eficiente y de alguna manera sea más rápido. También los nucleótidos se asocian con algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con patologías médicas. Vamos a ver, por ejemplo, que la gota es una enfermedad que se relaciona con el asado. ¿Cómo se relaciona con el asado? Sí. El asado tiene carne, tiene chichurines, tiene morcillas, tiene morcita, tiene morcitos, tiene pollo, lo que vos quieras poner es el asado. Y todas esas tienen nucleótidos úricos que van a generar ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia tóxica. Si yo tengo algún problema de eliminar esa sustancia tóxica, me agarro una gota. La gota es una enfermedad producida por la acumulación de ácido úrico, como vamos a ver en esto. Por lo tanto, digamos que los nucleótidos, por su relación con la genética y por su relación con, de alguna manera, con la medicina, están íntimamente vinculados. También el tratamiento para el SIDA se hace con derivados de nucleótidos. Por ejemplo, el famoso ZT, que es una de las primeras drogas que se utilizaron en el tratamiento de la SIDA, también es un nucleótido, es un derivado de nucleótidos. También los nucleótidos sirven para el tratamiento de la SIDA. Bueno, entonces, los nucleótidos son sustancias orgánicas, porque tienen carbón, muy bien. ¿Qué hacen el frío de los panchos? El frío de los panchos es el frío muy famoso, el frío de los panchos, ¿no? Bueno, acá en el alcoholero lo canta una base nitrogenada, que puede ser única o filimítica, una azúcar, que es una pentosa aldeídica, y finalmente el ácido coca. Pero este es el frío de los panchos, la base nitrogenada, glúcido y finalmente ácido coca. Esa triple asociación, base nitrogenada, uno, aldopentosa, dos, y ácido coca es lo que determina un núcleo. Cuando nosotros tenemos nada más que la base nitrogenada y la aldopentosa, sin el fósforo, sin el fósforo, eso es un nucleócido, por eso, nucleócido. Entonces, se muere uno de los integrantes del frío de los panchos, entonces se nos muere el ácido coca. ¿Y qué queda? El trío nucleótido. El trío de los panchos es el trío nucleótido. Y si se muere uno de los panchos, ¿qué queda? El nucleócido. Si él se muere, el trío coca. ¿Se entiende? ¿Sí? Queda claro. Entonces, ¿cómo está formado el nucleócido? Por una base nitrogenada, que puede ser úrico o filimítica, una aldopentosa y el ácido coca. Si falta el ácido coca, entonces, eso es un... Bueno, como ves acá, jugando con un equipo de esta base nitrogenada, la bentroza y el fósforo forman el nucleo de piel. ¿Ven? No lo vas a hablar rápido, ¿no? Tienen que estar los fósforos. La base de hidrógena, es el marcador de los colores para el nucleolato. Bueno, esa es un gran subnúcle. Si yo le saco el fósforo A ver La próxima Sale el fósforo ¡Pum! Queda el nucleóso Muy bien ¿Eh? El primer objetivo cumplido Diferencia entre nucleótido y nucleótido El nucleótido tiene acero fósforo El nucleócido no lo tiene Los dos tienen una base nitrogenada Que puede ser exclusiva y limita Y tienen una glucosa Muy bien Segundo objetivo ¿Cuál es la función? Bueno, ya habíamos dicho hoy Como creamos Son los ladrillos Con los cuales se hacen los ácidos Excelente Pueden cumplir funciones De segundos mensajeros hormonales Ya que las hormonas Están cargadas eléctricamente No suelen atravesar De alguna manera Las membranas biológicas Entonces Ya que al señor Y al cartero No lo conocemos No lo podemos Hacer entrar al edificio Porque el señor Del cuarto Se enoja Entonces ¿Qué hace? El cartero Le deja la llave O le deja la carta A la portera La portera Hace de segundo mensajero ¿Eh? Así nunca está No importa Pero no importa El segundo mensajero Entonces Es un también Están en la puerta Generalmente Cumple la misma función En el segundo mensajero ¿Qué hace? Esa es la idea Después No nos tenemos que olvidar De nuestro común amigo El ATP Adenosine Tripopato Que es un transportador De energía clínica Desde aquellos lugares Donde se produce A aquellos lugares Donde se necesita El ATP No almacena El ATP Transporta ¿Eh? Es una especie De transportador De caudales Que nos lleva A la energía Desde la casa central De alguna manera En la cadena respiratoria Hacia las sucursales Donde el dinero Se gasta Y los detidos En el músculo En la contracción muscular En el cerebro En el pensamiento Por ejemplo Y también En todos los procesos De biocéntesis ¿Para qué necesita El cuerpo energía? Para tres cosas Para pensar Uno Para contracción muscular Dos Y para cintesis Yo le digo Siempre Que le va a reprimar Paraguay Viene el 132 Que se la pega La primera pregunta ¿Cruzo o no cruzo? ¿Me mando o no me mando? Claro Yo soy medio subsidio Entonces cuando veo Que el 132 Cruza Oliguru Yo pienso Y digo Me la mando Piense La fea de feo Cuando corrí Porque el colectivo Se venía a Arrar Rápido Ese correr Generá gasto De energía Con la contracción muscular Y una vez Que llegas a la plaza Y me pasa Por la rueda del colectivo Empezamos por el trabajo De síntesis De todo el glucógeno Que degradaste Cuando corriste Esos tres segundos Para llegar A la otra Oiga Para que ¿Para qué Hacernos energía? Para pensar Para contraer Nuestros músculos Y para Respondernos De la energía Con la energía Después Como les decía Los nucleótidos Actuan como transportadores Como camioncitos Por ejemplo Que llevan glucosa Llevan la lactosa Llevan acilglicerol El CDP Acilglicerol Se utiliza Para la síntesis Delíquido Pocleto La UDP Galactosa Se utiliza En el grano De la mamaria Para la síntesis Delactosa Para el grano Que va a pasar La cancia Y la UDP Lleuposa Se utiliza En el hígado Fundamentalmente Para la síntesis Delíquido Bueno Acá está En la siguiente Punto Lo que la abuela Decía N Tiene que tomar Vitaminas Bueno Los nucleótidos Forman parte De coenzimas Y básicamente Estas coenzimas El NAR El FAD La coenzima S Adenosil Metionina De alguna manera Son coachubantes De alguna manera Son copilotos De las enzimas Y hacen que las enzimas Trabajen mejor De hecho Acá no está Pedro en mi lado Esto es un desastre Entonces De alguna manera El refuerzo De las coenzimas Es para que la enzima Tenga una acción Tan rápida Para que tenga Una acción Más efectiva Y más eficiente No está solo Que la coenzima Está asociada A vitaminas Entonces Cuando uno dice ¿Dónde están Las vitaminas En el cuerpo? La mayor parte Forma parte De coenzimas La B1 La B2 El ácido micotímico El ácido pantotérico Como está la coenzima Como vamos a ver después Son algunas de las partes Importantes De la B2 Y finalmente Hay nucleótidos reguladores El ADP Es un nucleótido regulador Que le dicen Bolsillo vacío ¿Por qué bolsillo vacío? Y porque cuando tenés El bolsillo vacío Te quedás sin placa Entonces Cuando hay ADP Es porque me quedé Sin energía De la cuenta El ADP Es el bolsillo Que se me quedé Sin placa Entonces Cuando vos tenés El bolsillo ADP Quiere decir Que te quedás Sin energía Y entonces ¿Qué es lo que tiene Que hacer el cuerpo? El cuerpo Tiene que degradar Para de alguna manera Generar energía ¿Vos vas a cajero? Bueno El cuerpo no tiene Cajero automático Simplemente Degrada lupógeno Degrada triglicéridos Y de esa manera Bueno ¿Cuántas funciones? Es decir Eso para que vean Como los buenos actores De teatro Que no me encasillen En un papel Que no me encasillen Como unidad espiritual En los ácidos reflejos Yo también Soy segundo mensajero Transporto energía química Transporto glucosa Galactosa Los que me filan Formo parte De coenzimas Y además Cumplo funciones Regulares Que no me encasillen Solamente en el rol De unidad estructural Que no me encasillen Bueno Los ácidos nucleicos Los nucleóticos En sí Tienen una gran capacidad Para absorber Un sustravioleta ¿Qué más? Perdón Profesor Una pregunta ¿La adenosina Entonces es un nucleótico? Sí Sí Exacto Todo lo que termina En mina Es nucleótico Ahora Ahora que lo Lo vemos Pues no me haces ¿Sabes? Este tema Lo vamos a retomar Enseguida Los nucleótidos En general Pueden ser reconocidos Por su gran capacidad Para absorber Luz ultravioleta En la banda De los 260 nanómetros Ya vamos a ver Que esa es una De las propiedades ¿Eh? Lo que aparentemente Entonces repito Los nucleótidos Tienen una gran capacidad Para absorber Luz ultravioleta En la banda De los 260 nanómetros Voy a ir a los 260 nanómetros ¿Sí? Voy a marcar Lo más fácil Y a mí no solo No es todo ¿Por qué no anotas? Bueno Todo lo que absorbe Porque Después se va a ser Después Y se absorbe En la banda De los nucleótidos Y lo que puede ser Un dato interesante Es decir Bueno Algo relativo Lamentablemente No es tan relativo Porque La luz ultravioleta Lamentablemente Está asociada A la formación De cáncer Sobre todo De cáncer De la piel Y entonces Uno Hace todas Las manipulaciones Con todas Las precauciones Que ustedes tienen Que pone ese protector Que no hay que tomar Solo dentro De determinadas horas Que la Cada Una vez por año Tenemos que revisar Los lunares Es decir De alguna manera La luz ultravioleta Puede generar Lo que se llama Mutaciones genéticas Con los cuales Sintetizamos Nucleótidos aberrantes Un nucleótido aberrante Sería un nucleótido Deformado Por acción De la luz ultravioleta Es como si La luz ultravioleta Le pegara Con el palo En la cabeza A un nucleótido Y lo deja Medio cruz Lo deja Medio torcido Ese nucleótido Golpeado Es lo que se llama Límero de timina Y el límero de timina Es un nucleótido Golpeado Y el semá Golpeador Porque puede generar Cáncer De alguna manera Es probable Que el cáncer De la piel Yuta Como consecuencia De esa aberración Genética Inducida Por la radiación Ultravioleta ¿Y qué tiene que ver Con todo esto? Los nucleótidos Les encanta tomar sol No usan sonrilla Nada Se van a la clase Y se trata Por el uso Ultravioleta De la banda De los 260 nanómetros Cosa que la dejo Clicando Y después Les voy a explicar Cuando hablamos De ADN De algo muy importante Bueno La gota y las Enfertiliceñas Están relacionadas Con el metabolismo De las llamadas Bases públicas Que son A la de Unigualina Como vamos a ver Ahora Está en el sitio La gota Porque los griegos Describieron Que cuando una persona Tenía Inflamación De las articulaciones Que se ponían Rojas Que se ponían Calientes Es porque De alguna manera La gota Había rebalsado El vaso No sabían De qué Pero algo Algo rebalsó El vaso Y eso fue Lo que provocó La inflamación Con el paso De los años Esa gota Que rebalsó El vaso Era el ácido úrico Y cuando pasa A determinados niveles Se acumulan Las articulaciones Y desencadena Una reacción Inflamatoria Como vamos a ver En la segunda parte Bueno Como les decía También Los nucleotidos Son utilizados Para el tratamiento Del cáncer Alicriolidos Que son utilizados Como miniterápicos Y ya les conté Que la CK Es una de las primeras drogas Usadas En el tratamiento De Sira Es un derivado Del nucleotido Con lo cual Lo que es Que los nucleotidos Tienen una importancia médica Bastante Bastante Amplia Para hacer Bueno ¿Cómo estaba formado Un nucleotido? Base nitrogenada Algo pentosa Y hacia Pocólico Un nucleotido Base nitrogenada Algo pentosa Y hacia Pocólico Como está formado Un nucleotido Base nitrogenada Y algo pentosa Bien ¿Cuáles son las bases De los nucleotidos? Bueno La primera base nitrogenada Es un anillo Bencénico Como ustedes ven Que en realidad Es el del cielo Con dos pequeñas Modificaciones Que es la presencia De un nitrógeno En uno de las Que sería acá La posición 1 Y el nitrógeno En la posición 3 La totalidad En este acayo No, no, no Entonces puedo ayudar De otra manera Los muchachos Que se reunieron Por convención Los bioquímicos Para no vincular A este núcleo Conocido como Núcleo de pirimidina Decidieron ponerle Número 1 A este nitrógeno Y empezar a numerar Los carbonos Y los nitrógenos A favor De las agujas Del reloj ¿Qué significa A favor De las agujas Del reloj? Bueno, el examen De acá abajo 1, 2, 3, 4 Incluso A favor De las agujas Del reloj Cuando ustedes Tienen estas estructuras De estos dobles enlaces Estos dobles enlaces Tienen un efecto Que se llama La resonancia La resonancia Es que permanentemente Están cambiando de posición Como lo dijo Desde el truco Permanentemente Están rotando Entonces Por momentos Este doble enlace Es 3, 4 Por momentos Se hace 4, 5 Y como es imposible Predecir En este momento Que está entre 1, 2 Entre 2, 3 En 4, 5 Hay muchos libros Que ustedes van a ver Tienen un criótido O un anillo en centro Se pone un circulito Ese circulito Es como Que los muchachos Rotan Las dobles tiraduras Están permanentemente Rotando Y eso es lo que se conoce Por el nombre De resonancia ¿Eh? Cuando vos rotas Permanentemente Sos una cosa Resonante El enlace Perfírico Es resonante Por ejemplo Porque permanentemente Está girando Entre el enlace Simple Y el enlace Rode Entonces Por eso En el libro De bioquímica Del secundario Tenía que en el benceno Aparece un circulito Como para hacer ver Que los muchachos Acá Las dobles tiraduras Están rotando Permanentemente Recuerden Esta numeración No porque te la voy a preguntar En el examen Sino porque Para darle nombre Químico A los futuros compuestos Van a ver ustedes Es importante Que voy a decir 5-aminopirimidina Entonces Ahí le vamos a dar El nombre A una de las bases Pirimídicas La base púrica Es una base Más gordita ¿Eh? ¿Por qué es más gordita? Porque al otro Pirimídico Que vos ves acá Se le agrega Un anillo Pentagonal Este anillo Pentagonal Recibe el nombre De imiración El anillo Pentagonal Recibe el nombre De imiración Entonces Van a ver ustedes Que los ácidos nucleicos En el espacio Entre las dos hebras Polinucleotíricas Es como si fuera Un ascensor En donde entra Una persona delgada Y una persona gorda Por eso es que Van a ver ustedes Que la complementaridad En los ácidos nucleicos Es entre una pirimidina Y una purina ¿Por qué? Porque en el ascensor Entra una gordita Y una flaquita Dos flaquitas Sobre espacio Y dos gorditas No entran Entonces De alguna manera Siempre la complementaridad Va a estar dada Por la asociación De la base Pirimídica Y la base Ah, la nomenclatura No te puedo ayudar Con la nomenclatura ¿A qué viva la nomenclatura? Mirá La pirimidina acá No me preguntes ¿Por qué? Se numera En contra De las agujas Del reloj Eso hace viable La pirimidina ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y lo respetamos Como decimos Acabando ¿Te soy sincero? No lo sé ¿Por qué? Lo han hecho De alguna manera En contra De las agujas Del reloj Y el nitrógeno Uno Para la Elimido sol Para elimido sol Vas a ver entonces Que este sería La posición siete Esta es la posición ocho Y esta es la posición nueve Y un dato Que acá sí Es importante Que lo sepan Para el examen El azúcar El azúcar En la base Púrica Se va a unir Al nitrógeno De la posición nueve El azúcar Va a ir A la posición nueve ¿Por qué? Canal Yo voy a acordar ¿Dónde va a ir el azúcar? A la posición nueve Esto les voy a decir Los tips Que ustedes tienen que saber Entonces El azúcar Yo puedo poner el azúcar En el tres En el uno O en el nueve O en el siete A un nitrógeno ¿Cuál es? El uno El tres El siete El nueve Entonces ¿Dónde se va a unir El azúcar Al canal ¿De acuerdo? Después en el examen Acá tenés la base púrica La base púrica Entonces está formada Por una pirimidina Más El quimilazón La pirimidina Más El quimilazón ¿Está bien? Muy bien Bueno La que sigo ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuáles son las bases pirimidicas? ¿Cuáles son las bases pirimidicas? Les presento en sociedad La citocina Muy bien Encantado El uracilo Un placer conocerlos Y la pirimidina Yo estoy en el anel Dicen la pirimidina Está bien Callate la boca después Después decir todo lo que tengas que decir Perfecto Muy bien Y el uracilo Dicen Yo estoy en el área de pirimidina No sé qué bien Acá estamos presentándolas en sociedad Citocina Uracilo Entonces Entonces Yo les voy a decir A ver Criaturas Nómbrenme químicamente La citocina Con mucho gusto La citocina va a ser ¿Qué es la citocina? 2-oxi 4-amino Pirimidina ¿Qué es usted? Uy, qué es lo que va a preguntar ¿Qué es lo que va a preguntar? ¿Qué es lo que va a preguntar? 2-oxi 4-amino Pirimidina Ese es el nombre químico De la citocina Las chicas le dicen la citocina Cito Sí Pero Su nombre ha sido Repito 2-oxi 4-amino Pirimidina Muy bien ¿Cómo será el uracilo? A ver Déjame pensar Tengo que pensar Sería 2-4 Dioxi 2-4 Dioxi Pirimidina 2-4 Dioxi Pirimidina Muy bien 2-4 Dioxi Pirimidina Y decime la timina Bueno, la timina Aquí está querida Sería A ver Déjame pensar un poquito 2-4 Dioxi 2-4 Dioxi 5-metil Pirimidina Es como el uracilo Pero fijate que acá Agrega un metilo Entonces ¿Qué sería? 2-4 Dioxi 5-metil Pirimidina ¿Qué? ¿Qué? No Lo van a preguntar No Pero por lo menos ¿Eh? Ella sabe No De más Se sabe Entre nosotros No lo podemos No tiene sentido Que lo memoricen Acá hay que verlo ¿Te das cuenta? Acá hay que verlo Entonces lo sacás Por reducción Este sería 2-oxi 4-amino Pirimidina Este sería 2-4 Dioxi Pirimidina Este sería 2-4 Dioxi 5-metil Pirimidina Muy bien Y ya conocen Entonces Las bases pirimidicas Citocina Uracilo Y timina El uracilo Sigue diciendo Mirá que yo estoy en el ARN Ya sé Ya lo vamos a ver Después del recreo Y timina Y si yo estoy en el ADN ¿Viste? Como diciendo Yo estoy en River Yo estoy en Boca Bueno Chicas no se peleen Una cuestión de cartel La que sigue Bueno Y acá tenemos La base pública ¿Eh? Esta es la adenina Mirá que es fácil A ver La adenina es más fácil A ver La adenina ¿Cómo se va a llamar la adenina? Se va a llamar entonces 6-amino Purina Mirá que es fácil 6-amina Nada más Nada más 6-amino Purina ¿Por qué 6-amina? Y porque el amino Está en la posición 6 Se llama 6-amino Purina Esta es la adenina ¿Eh? Y acá sale en la boca Junto con su compañera Su hermanita La guanina Muy bien ¿Cómo se va a llamar la guanina? A ver Déjame pensar Déjame matar Espera Siempre hay que empezar Con la menor posición Sería 2-amino 2-amino 6-oxiculina 2-amino 6-oxiculina ¿Eh? 2-amino 6-oxiculina Insisto Acá tenés que tener Un modelo Para guiar Es el mismo botón Que te lo acuerdes De memoria Si yo no tengo El dominito Acá Ni loco Te voy a decir La guanina Como era ¿Eh? Entonces 2-amino 6-oxiculina ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan un estudio? A ver los tíos ya Que graben Aquí Ahí está A ver el uracino ¿Cómo se ve el uracino? Perimilina Muy bien La citosina 2-amino Perimilina Muy bien Y la citosina Muy bien Muy bien La adivina sería 6-amino Purina Muy bien Y la guanina 2-amino 3-oxiculina Purina Apagullante Muy bien Bueno A ver acá Les voy a contar una cosa Es un chisme Tampoco se los voy a preguntar Gracias Existen derivados Las bases Metilados En los vegetales Muy interesante Es decir Es algo natural Que tiene que ver Con nuestra nutrición Estas cosas ricas Que nosotros tomamos Como colaciones El café Muy bien El té Y el chocolate Mirá que rico Un chocolatito A esta hora Que hace frío No ve fría mal ¿No? Bueno Todas estas De alguna manera La cafeína La teofilina Y la teobromina Son Metilsantinas Vegetales Por ejemplo Son derivados De purina ¿Ves? Por ejemplo La cafeína Es 1,3,7 Trimetilsantina La teofilina Es 1,3 Trimetilsantina Es decir Son derivados De bases púricas Y están presentes En el reino vegetal Y con ellos Nosotros hacemos Las colaciones El café con cafeína La teofilina La palabra lo dice Está en el té Y la teobromina Está en el chocolate Quiere decir Que estos derivados Metilados De las purinas Están presentes En el reino vegetal Y forman parte De nuestra nutrición Como colaciones ¿Eh? En el caso del café En el caso del té En el caso De la teobromina ¿Eh? O sea Que la naturaleza Nos brinda Por así decirlo Purinas Metiladas Que forman parte De las colaciones Que nosotros Incorporamos Habitualmente En el café Muy bien Algo pentoso El azúcar Acá viene al deído Este al deído Formó un enlace Este enlace Se llama Enlace Eniacetaico Entonces ¿Cómo se va a llamar esto? Primero Vamos a ver El oxidrillo Del carbón Anomédico Primero Ver la posición Del oxidrillo Del carbón Anomédico Que está peleado Con el anillo No lo quiere ni ver Está del otro lado Entonces Es posición De esta Muy bien El oxidrillo Del carbón Asimétrico Más alejado De la deído Es este ¿Para dónde está El puente? Para la derecha Por eso es re Esto Originalmente Era ribosa Y en el anillo Quedan atrapados Cuatro carbonos Por lo tanto Es uranosa Beta De Ribos Uranosa El alo O la Incluce De la azúcar Que forma parte Del nucleótido Es la beta De Ribos Uranosa Después vamos a ver Si la de Y qué es lo que sucede Una cosa importante No se confundan Acá Numeramos Numeramos los carbonos De 1 al 5 Y le ponemos Entre la palabra Prima Este asterisco Significa prima ¿Por qué le ponemos 1 prima 2 prima 3 prima Para separarlo De la numeración De las bases nitrogenadas Porque si vos me decís Carbono 1 Yo no sé si es el carbono 1 O la posición 1 De la base nitrogenada O es la posición 1 Del azúcar Entonces si vos me decís Posición 1 Yo ya sé que es la base nitrogenada Y si me decís Posición 1 prima Yo ya sé que es la posición Del azúcar Le puse fosfato Al extremo 5 prima Ah, le pusiste fosfato Al carbono 5 De la pentosa Perfecto Le puse un enlace Al carbono 1 prima Ah, enganchaste Al oxidrilo Que estaba en posición beta En el primer carbono De la ribosa Entonces el número simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Se refiere a la base El número prima Se refiere a la azúcar El número prima Se refiere a la azúcar Muy bien Bueno, y finalmente El azúcar Es el más chiquitito Parece una familia ¿No? Papá, mamá Y el nenito El nenito tiene Fijate vos Tiene 4 oxígenos Y tiene 3 hidrógenos Este es el ácido Ortofosfórico A la escuela Le hacen bullying Pobre Como él se llama Ácido ortofosfórico No le gusta Que le digan Acido ortofosfórico Y por ese motivo Él se llama Ácido ortofosfórico O fofa Para los amigos Y cuando alguno Le quiere mandar el bullying Dice ¿Qué hace eso? ¿Otofosfórico? No, no, no Es que es fofórico Pero en realidad El nombre químico Verdadero Es ácido ortofosfórico Muy bien Bueno ¿Qué viene ahora? Ah, que ahora vienen Las uniones Las uniones entre papá Mamá Y el híbrido Muy bien La unión que se establece Entre el papá Y la mamá Es una unión Ahora lo van a ver En vivo y en directo Es una unión De tipo acetálica Que se establece Acetálica Es decir Que hay pérdida de agua Que se establece Entre la posición 1 De la base pirimídica Ahora vemos Si no se asusten O la posición 9 De la base púrica Y siempre La posición 1' De la pentosa La posición 1' De la pentosa Se refiere al carbono 1 Del aldopentosa Después La misma pentosa En su carbono 5' Se va a unir Con el ácido fosfórico Y la unión Como se va a establecer Entre un alcohol Y un ácido Va a ser una unión De tipo éster Fosfórico Ahora lo trabajo Con fórmulas Como para que ustedes Lo entiendan Más simplemente A ver Vamos Estamos en un En una base pirimídica Una base pirimídica Acá vamos a unir El nitrógeno De la posición 1 El nitrógeno De la posición 1 Con el carbono De la posición 1' Apretar el botoncito Y aparece de la nada ¡Pum! Ahí aparece el enlace químico Este enlace químico Ponemos un parárea Adelante Para adelante A ver Cuando por ejemplo Ah, vi ahora sube Este fosfórico No, pasá para atrás Para atrás Perdón, dice para adelante Para atrás Por favor Ahí es para atrás A ver Sí, me puedo Luzgar Bien, bien para adelante A ver A la primera diapositiva A ver Pasá al siguiente O pirimíd Pasá al siguiente No No, no Ahí está Gracias Ven este hidrógeno Chicos Esto es carbono Nitrógeno Perdón Nitrógeno De la posición Uno Fuente ¿Se acuerdan Que lo habíamos visto En las escrituras De la cifra 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 Por ejemplo Que les decía Sí, acá está El glicerol Estoy De alguna manera El glicerol Y mi mano Es el pócoro Y de alguna manera Puso Esta mano Para unir al pócoro Y esa unión Es de tipo Ester Acuóico Esto es un Ester Acuóico Entonces Yo me como El tú Yo el pócoro Y actúo Como un puente Entre el pie Por ejemplo Yo quiero Como un foco De esta Esto es exactamente Lo que pasa Así Entre este nucleótido Y este nucleótido Le usan a mi Después Entonces yo hago El cruzado Algo como Un mixo Entre De alguna manera De nucleótido De ese En este caso No soy Foco Bien La unión Entre nucleótidos Es una unión De tipo Foco Bien ¿De acuerdo? La unión Entre nucleótidos Es una unión De tipo Foco El primer nucleótido Es el que tiene Tengo De clima libre Y ese Tengo nucleótido Es el que tiene Tengo Tengo Entonces En los ADN La unión Entre los nucleótidos Es de tipo Foco Bien Se usa El fósforo Como un puente Fíjense que acá Hice lo mismo La representación Se deje más clarito El hidrógeno Que había acá Y el oxidrilo Que había acá Para que sepan Que esto se va Y se deje por el agua Acá se va como agua Se va directamente Formando Una molécula De agua Y esto es la unión Entre nucleótidos Ahí está Si te daban Una duda Para responder Para atrás No sé si te digo Ni una reunión También De un poco Foco Más se ha dicho Con un poco De acuerdo La unión Entre nucleótidos ¿De acuerdo? Bueno Estoy terminando Escritura catigráfica De alguna manera Los investigadores Estudian Fragmentos De ADN Buscando Modificaciones Mutaciones Sería muy engorroso Escribir En la pizarrón Yo estoy estudiando 100 nucleótidos Por ejemplo De un ADN Canceroso ¿Cómo lo represento A esos nucleótidos? Bueno Una manera De no tener Que dibujar La fórmula Así buscará Fuera toda la quinta Es hacer una Representación Ráfrica Es decir Ustedes Cuando van Al congreso Se hace Lo que se llama Estructura catigráfica De lo que la gente dice Es un insulto No sé cómo se hará La copa catigráfica Pero bueno También Se obsiga La admiración Bueno De alguna manera Se simplifican Para no tener Que escribir Las fórmulas Ustedes pueden poner Este largo nucleótido Dice Doctor No entiendo Ni medio Bueno Quedate tranquilo Que este es el extremo 5' Que está libre El extremo 5' Es siempre El que se engancha Al fósforo Y el extremo 3' Es el que siempre Se utiliza Habitualmente Para hacer La conexión Con el otro Núcleo Y acá Tenés representado Parquigráficamente Cada palito Es un nucleótido Cada palito Es un nucleótido Entonces Acá tenés la base En este caso Guanina Acá tenés el fósforo Que los une De alguna manera Este sería El extremo 3' Y este es el extremo 5' Y entonces Podemos poner Adenina Pinina Citosina Y adenina Sin tener Que estar escribiendo Esto Que de alguna manera Puede resultar Pesado Un borroso Y sin necesidad De tener que poner La fórmula química Fíjense ustedes Que es que entonces Acá está la base ¿Sí? El cuerpito Sería la pentosa Y acordate siempre Que de alguna manera La pentosa Establece la unión Entre el extremo 3' 1' Y el extremo 5' 1' Esto sería La escritura Tartigrática ¿Pasá la anterior? No, la anterior ¿Cómo está la anterior? Ahí está Vamos a subir la seco Acá tenés El extremo Tres climas Que está libre Y este 5' Climas Que te voy a buscar Comprometido En el enlace Con el siguiente ¿Estamos? Bueno Hacemos un poquito De ácidos nucleicos Y vamos a ver Bueno Los nucleicos Forman parte De los ácidos nucleicos Por la siguiente De alguna manera Los ácidos nucleicos Tienen sus propios códigos Los códigos Que tienen Los ácidos nucleicos Es lo que Corresponden Al dogma central En la biología molecular Y también Acá hay unas cositas Para eso Por ejemplo Había una vez Una del Que se podía Replicar Replicar Se dice Que se puede Duplicar Que se puede Fotocopiar Generalmente Esa fotocopia Para hacer una fotocopia Vos necesitás Una original Entonces De alguna manera El patrón Que se toma Para sacar La fotocopia Es una de las hebras Del ADN Por supuesto La molécula hija Que sale de la fotocopia Va a ser igual A la madre Eso es lo que se llama La replicación Semiconservativa Es decir Tomamos una hebra Como modelo Para hacer Una hebra Hija Este proceso De que yo mismo Me formo Es lo que se llama Duplicación O replicación Del ADN El ADN Se reproduce El ADN Tiene Familia El ADN Tiene hijitos Como se llama El proceso De reproducción Del ADN Replicación O autoduplicación Ahí está Replicación O autoduplicación Muy bien A su vez El ADN Puede mandar Ordenes Al citoplasma Para que se sinteticen Determinadas proteínas Como pasa siempre Vamos a necesitar De un mensajero Que pueda De alguna manera Simpetizarse En el núcleo Y trabajar En el citoplasma Ese mensajero Valga la redundancia Ese segundo mensajero Por así decirlo Como habíamos dicho antes Es el ARN Mensajero Y el proceso Por el cual El ADN Crea El segundo mensajero Se conoce Con el nombre De transcripción ¿Qué es la transcripción? Básicamente La transcripción Es la síntesis Del ARN Mensajero Que a su vez Va a llevar Esa información Al citoplasma A los ribosomas Para que se sinteticen Las distintas proteínas El proceso También puede haber Una pregunta Se llama Biosíntesis De proteínas Pero Queda más divertido Mucho Es preguntarle ¿Qué es la traducción? ¿Qué es la traducción? La traducción Es el proceso De síntesis De proteínas No confundan Traducción Con transcripción La transcripción Es la formación Del ARN Mensajero La traducción Es la formación De las proteínas ¿Se entiende? Acá entonces ¿Qué es la traducción? Es la formación De las proteínas ¿Y la transcripción? ¿Qué es? La transcripción Es como te decía La formación Del ARN Mensajero Todo este dogma Vertical Muy sencillo Corría el año 1970 1975 Es que De alguna manera Era ADN ARN mensajero Y proteínas Jamás se imaginó Que algunos virus Iban a ser capaces De a partir De pequeños fragmentos De ARN mensajero Sintetizar ADN Entonces Comienzos De la década Del 80 Se aísla Por primera vez El primer virus Que tiene La capacidad De utilizar Pequeños fragmentos De ARN Para formar ADN Cuando se lo empieza A estudiar Se dan cuenta De que el virus Tiene una enzima Que se llama Transcriptase invertida O transcriptase reversa Que es la que A partir del ARN Mensajero Permite la síntesis De ADN Básicamente Esos virus Que tienen Esta transcriptase Invertida O transcriptase reversa Se los ha bautizado Como retrovirus Y dentro De los retrovirus El primer virus Que es aislado Es el virus de Sida El virus del HIV Después se encuentra El virus de hepatitis C El virus de hepatitis C También es un retrovirus Hasta ese momento Se lo desconocía Totalmente Tanto es así Que de hepatitis Por virus C Hoy Antiguamente Se le llamaba No A No B Porque no se conocía El tipo de virus Que lo producía Todos los virus Que tienen Transcriptase invertida Que pueden transmitir El ARN mensajero A ser el ADN Se llaman entonces Retrovirus Y de alguna manera Fue El gran La gran sorpresa Que sufrió El código genético En los últimos años En lo que Al norma central De la biología Bueno Lo que vamos a hacer Entonces En la estructura Del ADN ¿Cómo está formado El ADN? El ADN De alguna manera Es la molécula patrón Está formada Por una doble cadena Polinucleotírica Ya fue dicho Que entre los nucleótidos Existe una unión Fosfodiéster Las cadenas Igual que las proteínas Son antiparalelas ¿Qué quiere decir antiparalelas? Que uno corre De derecha a izquierda Y otra corre De izquierda a derecha De alguna manera Son complementarias Uno corre De extremo Tres prima Cinco prima Y la otra Corre de extremo Cinco prima Tres prima Que es lo que Está escrito acá Generalmente Generalmente Las bases Que van a formar Parte De la estructura Del ADN Son estas cuatro bases Adenina Timina Citocina Y guanina Ya vamos a ver enseguida Que el azúcar Que lo forma Es un desoxiazúcar Ya vamos a ver Cuál es ese desoxiazúcar Y ahí vamos a recreo Y por ese motivo Por ese desoxiazúcar Se lo llama ADN Ácido desoxirribonucleito Entre las bases Las bases generalmente Quedan enfrentadas Entre las dos bases Entre las dos cadenas Polinucleotíricas Entre las dos cadenas Queda un espacio Queda un hueco De ascensor Entonces En ese hueco De ascensor Dos flacos Sobre espacio Dos gordos No entran Entonces Entra un flaco Y entra uno gordo Por eso es que Entre Básicamente Entre las bases Se van a establecer Puentes de hidrógeno Que van De alguna manera A unir Esas dos cadenas Polinucleotíricas Y quienes van a establecer Esas puentes de hidrógeno Justamente Estas bases complementarias Que vuelvo a repetir No son complementarias Por arte de magia Sino simplemente Porque ellas están Alojadas en el espacio Es como estar metido En el aire y luz De un edificio No sobre el frente Sino sobre Lo que sería El aire interno Entonces De esa manera Ustedes tienen Una complementariedad Entre adenina y timina Que generan Dos puentes de hidrógeno Con su estructura química Y la citosina Y la guanina Que generan Tres puentes de hidrógeno Esto Antiguamente En el secundario Nos reíamos La regla La regla hemotélica Aníbal Troilo Carlos Gardel ¿Lo acordás? Aníbal Troilo Carlos Gardel Era la regla Hemotélica Para la complementariedad De las bases Por supuesto La suma De bases púricas Es igual A la suma De bases pirínicas Para que exista Esta complementariedad Es como si En un partido De fútbol Arrancamos 11 contra 11 Arrancamos 11 nucleótidos Contra 11 De la otra cadena Y después Jugamos un picadito La cadena Contra la cadena B Pero la idea Es que La suma De bases púricas De una cadena Es igual A la suma De bases púricas De la otra cadena Y lo mismo pasa Con las bases púricas ¿Está bien? Muy bien ¿Qué viene ahora? Sí, yo quería Bueno, acá tienen No, no, no Tan rápido No, no, no Para, para Acá van a entender mejor Fíjense ustedes Fíjense ustedes Que las bases Quedan hacia adentro ¿Sí? Quedan hacia adentro Entonces Al estar hacia adentro Generalmente Lo que va hacia afuera Es el azúcar Se forman entre ellas Estos puentes de hidrógeno Que de alguna manera Mantienen la estabilidad De esta hélice La estabilidad De esta hebra Y como les decía Esto mantiene De alguna manera La complementariedad Entre las distintas bases Siempre es una gorda Y una flaca Imagínate que este es el hueco Es el ascensor ¿No? Acá adentro va el ascensor Entonces Dos gorditas No hay espacio Para dos gorditas Pero si hay espacio Para una gordita Y un flaquito Y dos flacos No Si van dos flacos Acá va a sobrar espacio Entonces El principio De la complementariedad Es llenar Este espacio Entre las dos cadenas Polinucleotíricas ¿Cómo lo llenamos? Únicamente Con una base De alguna manera Púrica Con una base Otra cosa Que es interesante El ADN Orienta sus azúcares Hacia afuera No se olviden Que esto es agua Alrededor del ADN Ustedes tienen nucleoplasma Es decir Plasma Que rodea al ADN Que es totalmente agua Y una cosa Que es interesante El interior Del ADN Es un interior Sumamente hidrofóbico Y eso Como vamos a ver Después Garantiza algunas propiedades Del ADN Es decir Que adentro Del ADN Odian al agua ¿Y por qué odian al agua? Y bueno Odian al agua Básicamente Porque las bases Que están alojadas En este espacio Son totalmente Bases Totalmente Apolares Como habíamos visto hoy Y que odian el agua Y que por lo tanto No permiten La entrada En ninguna manera Bueno Pregunta de examen ¿Cómo se llama El azúcar Que forma parte Del ADN El nombre Con nombre y apellido Ya sé Un alto Pintosa No, no Pero dame El nombre Químico Bueno Perfecto Se llama Beta Otra vez D Muy bien Y acá viene La chanza ¿No? Acá falta un oxígeno ¿Eh? Si uno ve Y dice Doctor Se comió el oxígeno No A propósito Acá falta el oxígeno Esta es beta D2 Dezoxirribofuranosa Enfatizo El azúcar Que forma parte Del ADN Se llama La respuesta Correcta Es beta D2 Dezoxirribofuranosa ¿Eh? No admiten Limitaciones En el examen Le va a salir Alfa D Que se yo Ribofuranosa Alfa D4 Dezoxirribofuranosa No La verdad Yo le había dicho Que en los azúcares El carbono 2 Es muy inestable Por eso es que Las exosaminas Generalmente Reaccionan Con este carbono 2 Por eso es también Que acá se pierde Un oxígeno Y entonces Tenemos el Dezoxiazúcar Que bautiza El ADN ¿Por qué el ADN Se llama ADN? Ácido Dezoxirribonucleico Porque tiene Justamente Un dezoxiazúcar El nombre Químico Del desoxiazúcar Es beta D2 Dezoxirribonucleico Bien más De un rojo